Miércoles 8 de marzo, ya hoy se jugó el partido de ida entre Millonario, Atlético Mineiro, un equipo que no ha conocido la derrota desde noviembre 7 del 2022, y eso fue contra Botafogo, y pues un equipo que es duro, ¿me entiendes? ¿Y qué se esperaba del primer partido, del partido de la ida? Pues usualmente son juegos que tomas vez lo que tiene el otro equipo, o sea, tomas tu tiempo, nada de prisa, y usualmente lo dejas toda la energía para el partido de vuelta, ¿verdad? Pero jugando en el campín, con la energía de los hinchas y la llovizna, era la perfecta oportunidad para ganar este partido e ir con ventaja allá regresando allá a Brasil el próximo miércoles. Pero el partido fue igual, o sea, igual que jugaron así contra Cali, jugaron muy bien, la posesión la ganó Mineiro, de vuelta 52% a 48%, cualquier equipo se podría llevar este partido, ¿verdad? y andaba mirando ahí como lo que andaban diciendo los hinchas en Twitter y todo lo demás, se sintieron que el partido no estaba muy buen jugado por medio de Millos, yo lo miré como del otro lado, como no había ninguna presión, así hubo llegadas y todo, pero como digo, tenemos a Montero allá atrás, no pasa nada. Muchos hinchas estaban enojados por la táctica y todo, pero yo miré que lo jugaron bien. Hasta eso, en el minuto 42, en un tiro de esquina, llegó Silva y metió el primer gol y lo puso a ventaja. Y pues en verdad jugaron bien, las llegadas de Mineiro no me espantaron, y pues estaba todo cómodo en el primer tiempo. Y un aplauso a los dos equipos por el esfuerzo que pusieron, y también pues a los hinchas que estuvieron allá en lo frío y pues con ellos Vizna y disfrutando del partido, ¿verdad? Y pues en el segundo tiempo cambiaron un poquito las cosas, Mineiro le puso más velocidad al partido, son muy buenos para esos pasos de tic-tac, o sea, eso dominaron y pues le llegó la desesperación para tratar de empatar el partido. Y como ya es de costumbre, ya tarde los partidos se ponen físicos, todos hubo bastante tarjetas, creo que hubo 10 en total, 4 para Millos, 6 para Atlético Mineiro. Los dos equipos molestos con los árbitros y al minuto 66, ahí viene Paolinho, empata el partido, se quedaron parados los de Millos, pensaron que era fuera de lugar, ya mirando la revisión, estaba bien el juego. Y pues los dos equipos, como digo, molestos con los árbitros, que una jugada se llamaban de un lado y la otra no, y pues aquí miramos que tumban a uno de los Millos, no marcan falta. Si fuera Atlético Mineiro, hubieran parado la jugada y le hubieran dado un tiro libre, pero no sucedió así, pero tuvieron bastante oportunidad los Millonarios, así también Atlético Mineiro, al fin no se pudo alcanzar a nada. Voló este juego, en verdad no se sintieron como si fueran dos horas, y pues para mí un buen resultado. El próximo juego de Millos es el sábado contra Atlético Nacional, y luego el partido de vuelta es el próximo miércoles. O sea, fue un buen resultado, podrían ganar, sí, pero tampoco fue hasta mal, ¿me entiendes? El equipo anda jugando bien, y pues lo dejaremos todo para el miércoles. Que tengan un buen día.